Adentro Con todos mis paisanos quiero estar mejor que nunca Con todos mis paisanos quiero estar mejor que nunca Algún cantor no ha de faltar Esas fardas que duran hasta que te hagan marchar Me estoy sintiendo ansioso por llegar pronto a Santiago Y junto a mis amigos recordar tiempos de changos Dale nomás al balmonión Tocando chacareras alegras mi corazón Y se acaba La tradición no morirá Costumbres de mi pago que siempre perdurarán Se va la segunda Adentro Llegaremos a cerrar cerquita a la madrugada Llegaremos a cerrar cerquita a la madrugada De gonar de viejitas alegrando las mañanas De gonar de viejitas alegrando las mañanas Café el señor quiere comprar Roquete sin quesillos y algo más para llevar Te adelanta la niña juntito a las ventanillas Con los roscas calientes Tamales y empanadillas Volveré a ver Salir trales Tuna el esclarecido monte de algas Rofales Tuna el esclarecido monte de algas rofales Un amor Un amor que he dejado tal vez me pueda esperar Tuna el esclarecido monte de algas rofales Tuna el esclarecido monte de algas rofales Tuna el esclarecido monte de algas rofales Si Gracias.